Hola pechiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal Y hoy traemos algo muy especial Es una de las canciones del momento Es uno de los artistas del momento, la está rompiendo toda Y hoy venimos a analizar un poco esto, a reaccionarlo también Estamos hablando de Diegote Que se hizo viral en la batalla de promesas Que es al contrario que el freestyle Son batallas que se memorizan, viven, se piensan Y después se hacen ahí adelante de todos Y se hizo recontra hiper famosa esta canción Primero porque está buenísima, porque es espectacular Y segundo por la forma de cantar tan particular que tiene él Obviamente lo vamos a escuchar en vivo porque a eso venimos Y ahora si sin mucho más vamos a ver con que nos encontramos Si te gustan estos tipos de videos te puedes suscribir a este canal Activa la campanita, ponle un me gusta y dejame acá abajo Alguna recomendación para un próximo video Ok, empecemos Ya arranca con toda Ya estamos escuchando una voz Totalmente rota, con presión Que si se hace bien claramente no hay ningún problema Pero puede ser un poco pegriloso Vamos cuando tu silueta forma parte del mismo sol que ya me tapa Me dice que me quiere, pero no me quiere Me pide que me quede mientras ella escapa Es que está buenísima A ver, estamos hablando de una cadencia muy conocida También te da mucho lugar a ornamentar Y al ser también una base bastante simple si se quiere Si no es una base que tenga muchísima información O por lo menos a nivel armonía Porque es una secuencia armónica Que te ofrece un abanico de cosas para hacer a nivel melodía Si, estamos hablando de armonía Y la melodía es lo que hace con la voz Entonces se puede jugar muchísimo ahí arriba Broma, juguetona Se puede ornamentar mucho Este rítmicamente es espectacular No, 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 es buenísimo Es muy original Tanto vocalmente O sea, su voz Su timbre vocal Todo lo que hace con esa voz rota Que también causa tanta cosa Que a eso también venimos a hablar un poco Como con la idea O sea, la idea de la melodía Es algo que te lleva y es súper pegadizo Por un lado todo eso Y por otro lado La parte técnica mía dice Ay, Dios Ojalá, ojalá Que pueda hacer algo Yo sé, no son cantantes Ya lo sé Me lo dijeron en TikTok Porque hice un video de esto en TikTok Hablando un poco sobre la situación Y algo me explicaron No son cantantes Son batallas Pero aquí está buenísimo esto Y algo como cantante tiene que hacer sí o sí Porque me parece que la propuesta es súper original Es muy distinto Y no erra una sola nota Es ultra afinado Es recontra afinado Pero claramente no se ve que es una persona Que tenga técnica vocal Pero bueno, no importa Eso se arregla, eso se estudia Y ya está Es lo que me gustaría que suceda a mí Es que hay una tensión en la mandíbula Se apoya mucho acá El aire está mal tomado también Que es blanca y con la mano al corazón Pido tus besos, tu amor y tu alma Este no lo escuché Nooo, está buenísimo Pido tus besos, tu amor y tu alma Tus besos, tu amor y tu alma Es que es muy afinado Pido tus besos, tu amor y tu alma Amo cuando tu silueta forma parte Está muy bien, está muy bien Está muy bien pensado Aparte tiene ese tinte, ese tinte medio español En las palmadas También tiene en la melodía Como cuando tu silueta forma parte del mismo sol que ella me tapa Se puede hacer acá una bordadura Se siente ahí algo españolillo Pero el aire, ahora vamos a ir un poco al aire Me dice que me quiere, pero no me quiere Me pide que me quede mientras ella escapa Poca broma, juguetona que me ataca Ay, qué lindo Sorta la alarma en la zona, te lo hace atacar Termina como empieza Buenísimo Es que el aire está muy complicado a nivel aire Siento que lo está sufriendo Capaz que nada que ver Pero técnicamente el aire está muy mal Porque si vos tomás por boca y encima haciendo ruido Hay veces que se puede hacer como para limpiar las cuerdas Eso sí, puede ser que Pero más que nada en alguna vocalización Algo de eso Como un ejercicio de Así para limpiar un poco Abrir y generar como esta situación Pero está secándose mucho Se seca mucho Y aparte esa toma de aire No es algo que rinda No te hace rendir en el fiato Que es todo lo que durás cantando Entonces para mí Vos vas a saber Lo primero, lo primerísimo es el aire Porque sin aire no hay nada Porque hace que todo vaya a cuesta arriba O sea, si no respirás bien Si pudieras respirar mucho mejor La canción sería mucho más fácil de cantar Estoy hablando puramente de la técnica La canción me encanta Me encanta él Me encanta la propuesta Me encanta la situación Me encanta todo Pero hablando de la técnica puntualmente Que no hay Entonces si se aborda primero Desde la respiración Todo lo otro va a ser Mucho más sano O si también puede empezar a Estimular un poco la respiración Costera fragmática Que no quiere decir que todo el tiempo Tengas que cantar Así Pero si es algo ya Muy grande A lo grande Que ya se empezaría a resolver Y después el tema de la colocación Porque se apoya mucho acá Claro, al no respirar bien No lleva el aire donde lo tiene que llevar Se le dificulta el apoyo Y se apoya El primer lugar es en la mandíbula Y en la lengua Donde te apoyás Y el cuello obviamente Ya este gesto Este gesto así Te mata Y es una consecuencia De esa mala respiración Si respirás mal Todo el otro se arma mal Entonces si se lleva el aire Donde tiene que ir Se coloca en un lugar Donde se tiene que colocar Donde se tiene que apoyar Donde tiene que haber Ese sostén Para desactivar Todo esto Que tiene que estar relajado De acá para arriba No tiene que existir nada Tiene que estar todo perfecto Todo sano Y tranquilo Y sin ningún problema Que yo creo que solucionando Lo de la respiración Ya estaría O sea Después mucho trabajo más Tiene mucho oído Es muy afinado El ritmo es una cosa increíble Lo lleva increíble Tiene intervalos súper amplios Que lo resuelve re bien No, lo amo Lo amo No, es demasiado lo más No, me encanta ¡Viva Galicia! ¡Viva! Ay, yo sabía Yo sabía Me parece una propuesta De las que no hay Y me hace demasiado feliz Necesito que haga más cosas Necesito que Primero que solucione Lo del aire Porque a mí particularmente Me afecta Después es una cosa maravillosa Y no dudo Que vamos a traer Algún otro video Alguna otra canción De él Que va a ser un exitazo Más de lo que ya es También tengo que decir Que mucha gente puede creer Que por empezar a estudiar Técnica vocal O empezar clases de Canto te puede quitar el estilo Y eso no sucede así No pasa de esa manera Al contrario Te da más herramientas Para ser más creativo Para que también Tu aparato forador O tu instrumento Responda A tu creatividad Mi chiquis Gracias por haber llegado A este momento del video Como les digo siempre Que para mí es un montón Les mando un beso enorme Y lo estamos viendo En el próximo video Besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!